¡A matarlo! ¡A mí! ¡Cuidado, Tani, cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadie le puede hacer nada! Ese porfirio cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio cadena El valeroso bandido de la sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Licenciado Le ruego que tenga la bondad de enterarse de este escrito Si señor Es un amparo Es un amparo que me agenció el licenciado Teófilo Gallardo Y espero que antes de que se resuelva el procedimiento Sabré demostrar que disparé sobre el velador Juan Pacheco Porque trataba de robar Asaltándome en mi propia oficina de la gerencia Deseo que tenga suerte señor Garcilaso Porque la pistola del oxizo no fue disparada Y se encontraba al lado derecho de su cuerpo siendo zurdo Posiblemente tenía la pistola en la mano izquierda cuando me amenazaba No lo puedo precisar Porque me hallaba sorprendido y temeroso Tal vez cuando yo le pegué con mis disparos Soltó la pistola Y fue a caer al lado derecho Usted convendrá conmigo que esto puede ser Las huellas digitales que se encuentren en dicha arma Nos lo dirán señor Garcilaso ¿Por qué me van a acusar de matar a ese hombre? ¿Qué interés podía tener yo de quitarle la vida a ese pobre vigilante de nuestra institución? Por lo pronto señor Garcilaso Esa pregunta solo la puede contestar usted mismo Repasando en su memoria los acontecimientos dramáticos de estas últimas 24 horas Por ejemplo La muerte misteriosa de Ramón Pedraza ¿Acaso no lo mató la señorita Valladares? Usted la detuvo Acusándola de ese delito licenciado La circunstancia que hace aparecer a la señorita Valladares como presunta responsable de ese delito Es que encontramos la pistola del crimen en su alcoba Quiero ser prueba más palpable licenciado No, estamos en el término de prueba señor Garcilaso Pero quiero recordarle a usted que cuando antier por la mañana Estábamos la señorita Valladares y yo en su casa Usted llegó para informarse de la muerte del señor Pedraza ¿Y me marché enseguida licenciado? Pero la puerta de la calle no quedó cerrada con llave ¿Qué quiere decir licenciado? Que mientras la señorita Valladares y yo nos encontrábamos en el despacho de su padre Redactando su declaración Usted pudo regresar Penetrar hasta la alcoba de la señorita Colocar otra pistola en lugar de la que se hallaba en el buró Y ocultar esta detrás de los libros que quedan en el respaldo de la cama No sé de qué me está usted hablando licenciado Es una acusación Aún no señor Garcilaso Pero lo haré dentro del procedimiento De la noche a la mañana nos resulta usted en poder de todas las acciones de los Leiva Y como propietario de su hacienda Y no puedo olvidar que 24 horas antes Ramón Pedraza exclamaba que él era dueño de todas esas acciones Y de todo lo que había sido de los señores Leiva Ramón andaba loco esa noche ¿Lo vio usted? No Entonces ¿Cómo sabe que andaba loco? Lo supongo ¿Lo supone? Por lo que usted acaba de decir Un hombre que se dice propietario de toda esa fortuna y no lo es Debe estar loco o andar como un loco Lo que ahora hablemos o discutamos sobre este caso señor Don Pedro De nada servirá Me parece recordar un latinajo que dice Verba levante scripta manent Las palabras se las lleva el viento Lo que se escribe se queda Por lo demás yo necesito saber quién es el verdadero propietario de la pistola Que disparó la bala que mató a Ramón Pedraza Y si resulta de propiedad de usted señor Garcilaso Estará perdido Mía esa arma Insiste usted licenciado En que yo pude regresar aquella mañana Y penetrar hasta la alcoba de la señorita Valladares Para hacer este cambio de arma que usted dice Insisto en que es muy posible que así se hayan desarrollado los hechos Señor Garcilaso Y me fundo en que usted no ha tenido el suficiente dinero para comprar las acciones Y los bienes de los Leiva Y esto lo pueden atestiguar todos los accionistas del Banco del Valle Que no están del todo conformes con los últimos acontecimientos Que lo han colocado a usted como nuevo gerente ¿Ha hablado usted con ellos? He hablado con algunos Usted sabe que Pedraza andaba como loco esa noche Porque lo vio Y posiblemente lo curó de la herida que le había inferido la señorita Valladares Al defenderse de su ataque Está usted completamente equivocado licenciado Eso lo veremos a su debido tiempo señor Garcilaso Creo que Pedraza llevaba consigo los documentos De que se había valido para despojar a los Leiva O usted y él fueron al banco por ellos ¿Qué está usted diciendo señor? Por eso puede usted haber matado al velador Juan Pacheco Porque puede haberlos visto cuando por la noche estuvieron en el banco Licenciado Tengo en mi casa la documentación auténtica Que me hace propietario de las acciones de los Leiva Y de su hacienda Y me gustaría que usted viera y estudiara esa documentación Y lo invito para que vaya a mi casa y vea esos papeles ¿Al cabo usted anda investigando este caso? Iré a la hora que usted me diga Mire licenciado Ahora tengo la obligación en el banco Y no podré atenderlo durante el resto del día Pero si usted se toma la molestia de estar en mi casa esta noche A las nueve por ejemplo Estaré de todo a sus órdenes Allí estaré esta noche a las nueve señor Garcilaso Lo esperaré encantado Con su permiso Es propio Creo que sé para lo que me quiere esta noche este bribón Porque no me gusta para otra cosa ¿Qué es Dios señor? Señorita Una caridad para este pobre viejo enfermo Sí señor Espere un momento Rosario ¿Qué? ¿Quién es usted? No me conoce Porfirio Pase usted Esta tarde El licenciado me llamó a su despacho Me hizo firmar un escrito Y me dijo que me iba a dejar en libertad Con la reserva de ley Pero me dio a entender que el culpable Como lo suponíamos Es don Pedro Garcilaso Porque me dijo que la situación de don Pedro La está complicando el mismo Ancina parece que están las cosas Rosario Yo estoy aquí desde ayer Y me he dado cuenta de que don Pedro Garcilaso Ya está dando órdenes en la hacienda de los Leiva Pero el licenciado lo va a desenmascarar Porque nunca podrá justificar la adquisición de esos bienes Que valen millones de pesos ¿Qué ha hecho Rosario? Porfirio Ya me da pena hablarle de tú Porque Pues usted me habla de usted Es mejor conservar nuestras distancias Porfirio Usted sabe por qué se lo dijo Sí, sí Pero Pero eso no obsta Para que le diga que está usted tan chula como siempre Menoleva Don Pedro Tengo rato de estar aquí esperando que salieras de la oficina Porque necesito hablar contigo a solas ¿De qué? ¿De qué quiere hablar conmigo, don Pedro? Yo ya me olvidé de todo aquello Pero lo sabes Donde quiera puedes contar que Ramón Pedrás estaba conmigo aquella noche en mi casa No, don Pedro Eso dices ahora Pero llegado el momento, ¿quién sabe? Las cosas se están complicando mucho, Genoveda Y necesito matarte No Eso no Calla No vayas a gritar porque te mueres más pronto Cuando a mí me tengan preso Acusado de ese delito Tú puedes perderme, Genoveda Le digo que no, don Pedro Si usted Karen, mire Silencio Te tengo que matar por mi propia tranquilidad Y este es el momento No, 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 no dispare Aquí anda Porfirio Cadena Que me quede Y si usted me mata Él lo descubrirá Y le friega Mientes Porfirio no está aquí Desde ayer está aquí en el valle Me dijo que viene a un asunto Y quedó de venir a mi cuarto ahora en la noche Y si usted me mata Él tiene que saberlo Y usted se friega de todas maneras ¿Me estás diciendo la verdad, Genoveda? Me estoy diciendo la verdad Y si usted no me hace daño Ni me vuelve a molestar Yo le prometo Y para cumplírselo Que a Naiden Ni al mismo Porfirio Ni a Naiden Ni a mi mamá Vaya Les diré lo que oí aquella noche en su casa Al cabo Que a mí ¿Qué me importa lo que le pasa a Rosario Valladaresa? Que ni daquero Porque Porfirio también se ha fijado en ella Muy bien, Genoveda Confío en tu promesa Sí, señor Ni una palabra a nadie A Naiden Ni a Porfirio No, ni a Porfirio Ni a tu mamá Ni a mi mamá Si me fallas Si me traicionas, Genoveda Aunque esté donde esté Yo he de poder llegar hasta ti Y te mato Ya lo sabes Hijo desgraciado Ya me había puesto la pistola en el pecho Y le había levantado el gatillo Pero Si se me pone Se lo digo a Porfirio No, ni No 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 ¡Date! ¡Acerquense ustedes! Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes. ¿Quiénes son ustedes? Pues no hacemos de aquí, patrón. Hacemos de ahí del interior. Este se llama Juan Pérez. Y yo, pues, Pancho López. Para servir a Dios y a usted. ¿Quieren trabajar? Pues sí, patrón. Nomás que no se haya los domingos. Porque por los domingos vamos a misa. Y, pues, está prohibido trabajar el domingo, patrón. Porque, pues, es un pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde son ustedes? De San Luis Potosí, patrón. Sabe, semos primos hermanos. Los dos semos de Elvenao, San Luis Potosí. Gente muy católica, ¿verdad? Sí, señor. Pues sí, pues sí, patrón. Primero Dios y a luego su merced. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué andan en estas tierras? La necesidad, patrón. La necesidad. Venemos a cumplir una manda, la virgencita, patrón. ¿Cuál virgencita? La del festeadero, patrón. No sé que haya esa virgen por aquí. Ahí está nomás delantito, patrón. Pero si su merced, pues, nos da trabajo, nosotros podemos ir a ver el domingo. Sí. Y el lunes, pues, ya estaremos por aquí para seguir trabajando. Eh, son buenos para el trabajo. Patrón, el trabajo lo hace Dios. Y los indios, pues, lo cumplemos. El hombre que no cumple bien con su trabajo, pues, ofende a Diosito, patrón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Aquel hombre que está ya parado, es el mayordomo. Vaya con él para que lo registre y que se quede trabajando con nosotros. Bendito sea el Todopoderoso. Gracias, patrón. Dios se lo pague y le dé más, patrón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan, vayan. Gracias, patrocito. Este par de tontos están buenos para el trabajo. Eh, son dos hombres jóvenes y fuertes. Y como tienen miedo de ofender a Dios, trabajan más duro. Por medio de esta hábil maniobra, ideada por Porfirio Cadena, Pedro Garcilaso estaba empleando a Jesús Valveras y a Lino Buitrón en su hacienda de los Leiva, de la que se estaba apoderando apresuradamente, como temeroso de que se la fueran a quitar. Por su parte, Genoveva andaba muy nerviosa aquella noche en que recibiría la visita de Porfirio, aunque él le había asegurado sus inmejorables intenciones. ¿Quién sabe cómo sella mejor? Si decírselo a Porfirio o no decirle nada. No hallo cómo hacerle, chihuahua. Genoveva. ¡Eh, don Padre! Digo, mi mamá. ¿Qué tienes tú que te quedas parada donde quiera y parece que estás hablando sola, muchacha? Mi mamá. Pues si no tengo nada. Es que ando medio nervosa, porque el viejo don Pedro no ha venido todavía para cerrar el trato de la venta del motel. ¿Don Pedro nos pidió que lo esperáramos hasta la semana entrante? ¿Por qué te andas preocupando antes de tiempo? Posa, mi mamá. Pon lo que pueda suceder. No será que traes otra cosa. Nada, nada, mi mamá. Y no ande suponiendo usted lo que no es. Ya es noche. Vale más que te vayas a dormir. Sí, mi mamá. Buenas noches, señor. Buenas noches. Si le digo a Porfirio, no de no. Pedro, ahorita suelta a Rosario Valladares en libertad. Bueno, pero a mí qué me importa que ande en libertad esa mujer. Y qué me importa si Porfirio la cree, que se cree con él y que se haya muy feliz, señor. Porfirio. Te estoy aguardando que no beba. Te quedo bien dormido. Y ya tiene que estar en la madrugada porque están cantando a los gallos. Tengo que despertarle al ratito. No vaya a venir mi mamá y lo mire aquí en mi cuarto. Ni el lomón de Dios. No, no le digo nada de lo de don Pedro porque ponle en libertad a Rosario Valladares. Y no quiero que se vaya con él.